Estás de regreso a los espectáculos Sánchez Quenare en San El Sol. Déjame te cuento a Ana María Alvarado. Señoras y señores, que el productor de televisión Memo del Bosque, ustedes saben que ha tenido una segunda oportunidad de vida después de haber enfrentado un proceso de cáncer. Y luego, afortunadamente, se le hizo lo que se llama el PET. Y está, afortunadamente y gracias a Dios, libre de cáncer. Entonces fue a festejar a su tierra natal. Ni más ni menos que la Navidad. La gente va a decir, a ver, ¿estás loco? ¿Está grabado el programa? No. No, o sea, lo que pasa es que como había estado internado y no había visto a toda su familia allá en el norte, pues fue a festejar la Navidad en familia. En diciembre pasado, Memo del Bosque permaneció 33 días en el hospital para someterse a un tratamiento de quimioterapias y erradicar las lesiones provocadas por el linfoma de Hodgkin que padecía desde el 2017. Tras haber sido dado de alta, viajó a Tamaulipas este fin de semana con su esposa Vika Andrade y sus hijos para festejar la Navidad que no pudieron disfrutar en su momento. Vamos a viajar a ver a mi familia, a Tamaulipas. Vamos a hacer la reunión mañana que no tuvimos en Navidad. Entonces, el menú es el pavo y todo lo que no se pudo hacer porque no estaba yo todavía en el hospital. Pero ese es el plan, viajar a ver a la familia. Sí, es mi primer salida, mi primer viaje, mi primer vuelo que vamos a hacer y decidimos hacer una comidita mañana. El productor ya se encuentra libre de cáncer, aunque expresó que continuamente deberá realizarse estudios y vivir con algunas restricciones médicas. Pues mira, yo estoy muy feliz porque es la primera vez en tres años desde 2017 que me dicen que estoy limpio después de un examen del PET, que es el más preciso. Entonces ahorita a disfrutarlo. Hay que estarse checando cada seis meses. Será el siguiente estudio. Pero felices en casa. No todo el primer mes de enero fue el que tenía que estarme recuperando en casa de alguna forma ahí encerrado. No comer ensaladas crudas, pescados, mariscos durante ese mes. Ya ahorita despacio, ahí voy. Lácteos, cosas irritantes. Tengo que estarme cuidando básicamente la alimentación. Y bueno, pues andar abrigado y todo para no agarrar un resfriado ni nada así. Memo confesó de qué manera enfrentó este doloroso proceso con sus hijos Luca, Luna y Coral del Bosque. Sí, sabíamos que iba a ser complicado por el trasplante. Iban a ser de alguna forma muchos días. Yo sabía que íbamos por 25 días y pues hicimos una despedida y les platicamos, pero siempre con la fe de que nada se iba a complicar. Y al final la complicación hizo que de 25 días nos fuéramos hasta 33, ¿no? Pero bueno, ellos sabían que iba a ser difícil, pero siempre con fe de que no iba a pasar nada y que iba a salir adelante, ¿no? O sea, no lo manejamos como tan crudo que se pudiera complicar tanto. Y ya después pues se fueron enterando ahí poco a poco. Finalmente admitió que su enfermedad le hizo ver la vida de otra manera. Que valoriza los pequeños momentos que a veces dejamos pasar. O sea, yo ahí decía, híjole, ¿cómo, qué no daría por un jugo de naranja o de mandarina o de guanábana y no podía tomar nada natural? ¿Qué no daría por dormir de lado en mi cama como siempre lo hago? Y me pusieron ocho quimios en cuatro días para tratar de quitar todas las lesiones que se pudiera y que el trasplante pudiera entrar lo más limpio posible por dentro. Esas quimios pues te pegan durísimo, ¿no? Digo, todavía estoy sin... El cabello todavía no sale, ¿no? En las pasadas había tenido como una quimio cada quincena o cada mes, pero estas fueron ocho en cuatro días. Entonces eso me puso muy mal y todos los días eran realmente muy pesados, ¿no? Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Ah, me quedó claro que Guillermo Bosque, desde el día que se le detectó el cáncer, dije, este cuate la va a librar. Oye, pero qué padre que pudieron hacerle su festejo en familia de Navidad, aunque ya hayan pasado algunos meses, pero para él es una nueva oportunidad de vivir. Y justo la Navidad es eso, es cuando nace Jesús y él volvió a nacer. Entonces, qué maravilla, Memo, qué gusto, qué bueno. Y no sé por qué a veces tienen que pasar este tipo de eventos extremos para que uno comprenda la importancia de la vida mientras la tienes. Total y absolutamente de acuerdo. Así que un cariñoso abrazo a Guillermo del Bosque, a Vika y a todos los hijos que tiene. Exacto.